Como esta es una experiencia que la mentira es muy fuerte y se descuidó el encargado y murió por el encargado. Es como una especie de mentira, porque genera mucho trabajo para la gente. Es totalmente mentira, pero mentira de esas malas personas. Porque ellos lo hacen y sacan material y no les importa si murió alguien o murió eso. Ellos lo pagan, ellos lo pagan, ellos lo pagan. Ellos no son sinceros. Y yo me sentí allá y tuve que hacer el juicio. ¿Y cómo les faltaba el tema del juicio? Al final me pagaron, porque acá, la cuenta médica que había en casa, me acabaron de verlo. Y con un 14% de incapacidad por el servicio. ¿Y qué estabas trabajando? Yo hacía maltención mecánica en la mina. Primero estuve en el montaje, compro la necesidad y después pasé a la mina contratado. ¿Y a los reyes en este momento sigue trabajando? Sigue trabajando y prestándome ya. Y con respecto a las regalías que hablan, son de Boquendina. Boquendina se tiene a la boca de la puerta una casa. Cuando sacan todo el material, lo apilan, lo compran en un lugar y ya no pagan más. Y la intención de la mega minoría es sacar un cliente todo rápido, lo más rápido, a 24 horas al día, apilando afuera y lo apagando. Y después de eso lo empiezan a tratar. Y ahí ya. ¿Y por qué? Porque pueden cambiar las leyes y es la forma de defenderse. Esa es la forma de defenderse. Bueno, la verdad es que... ¿Qué pasa en Mendoza? Bueno, como usted nos contó algo de... ¿Qué es lo que tiene que defenderse? No. El agua. El agua... Y la contaminación. En la mega minería hay tres puntos individuales. La tronadura, el agua y la contaminación. ¿Por qué? Porque es la contaminación. La contaminación es porque meten 30.000 kilos de dinamita para hacer una tronadura. Y ese mueve todas las napas de agua. Y Mendoza vive de las napas de agua. Que entrega el boscan de Aconcagua. Que es la producción de agua para las napas de agua que entrega los árboles acá. Que es la belleza más grande de las napas. Y la tronadura mueve todo, mata todo y a ellos no le importa nada. ¿Y qué pasa con la contaminación? ¿Qué vio usted? Con la contaminación es la siguiente. Primero se hace un gran dique de cola que se llama... Se envía toda el agua. Esas aguas se filtran. Se filtran. Y el agua es algo milagroso. Usted contamina el agua en un punto, a 100 metros está pura. Pero es en la tierra, digamos. Corre el agua y se contamina allá y usted la puede tomar a 100 metros. Porque es algo milagroso. Por eso estamos viviendo nosotros. Nosotros venimos de unos orígenes de millones de años. No somos de un huevo. Entonces, el agua es milagrosa. El agua se contamina, se filtra y abajo hay un vértice. Hay animales, ave, el topo que sale pura. Pero ahí, donde está el agua, ahí no hay ni un sapo, ni una rana, ni un ave. Nada. Eso es el canal. Claro, pero ¿qué pasa con las napas también? Bueno, en caso de las napas, al moverla usted se cambia. Se mueven, se van. Entonces, si usted saca agua de aquí y se mueve la napa, después ya no tiene más agua. Lo que pasa es que hay fotos que ya no dan agua. Entonces, el agua pasa a segundo plano, como decía yo, porque primero está en las napas de agua, está la tronadura. La tronadura es la que rompe todo. Ahora, si generamos tanta contaminación con el agua y el agua es terriblemente importante, digamos, usted está hablando de que la tronadura es peor todavía que la contaminación de agua. Entonces, estamos hablando de que esto es terrible. No, si es todo esto. Mire, Oscar, a Dios quiera que no busque acá a Mendoza. Toda Mendoza. Tengo un ejemplo. El agua que produce el volcán de Gustavo, que gracias a Dios, yo soy chileno porque es Mendoza y no es argentino, son las napas de agua que recan toda Mendoza. Si usted va a la acera, más al norte no hay, no hay al norte. El desierto. Porque las napas de agua van del oeste, del oeste hacia el sur. Van así hacia aquí, la tapa de agua. No van hacia el norte. Y si usted va a la acera, el límite de acera, la parte del desierto, desierto. Lo que pasa es que en realidad todas las napas van siempre en camino así. Así, hacia el sur. Claro, pero van al sudeste. Sí. Sí. Entonces, el agua que debería salir en San Juan, que estamos subiendo totalmente, ya no corre en ciertos lugares de Mendoza. No, no. Por eso hay desierto para allá. Si usted llega acá, la acera para allá, desierto, desierto. Pero no es así. Mendoza, Tupungato, Tunuyán, San Rafael, el agua van hacia aquí. El volcán. El volcán. La Concagua es el que nos rega todo esto. Nosotros esta belleza de agua. El patrimonio de Mendoza, los barros. ¿Dónde se queda a vivir usted? ¿El San Juan o Mendoza? Yo estoy acá hace 30 años. Soy chileno. Defende. 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 Entonces, por eso. Por eso mi interés es que la gente sepa. Porque la gente se conoce lo que es la armadura. Y es lo peor. Usted va a llegar y se pega en la caída, en el mucepe. En la cordillera es un cuerpo macizo. Y usted le mueve así un poco y se lo ve todo. Y dice, ah, no. Se pelira, mire. Se pelira con la armadura de cualquier mega minería. Cualquiera mega minería, ya sea aquí en el norte, como en el sur. Las nieves. Las nieves de los volcanes se desaparecen. O sea, se pelira el dique. El dique, porque está en el costado que empieza a pincar. Eso no se pelira mucho. No, no, no. ¿Usted por qué sabe tanto usted? ¿O no es el trabajo de usted? Trabajé el diario en la alumbrera, en Catamarca. Ella está acá en agua del campo arenal, que está más cerca de Santa María. Santa María se ha encicado fincas. Y Catamarca lo digo. Santa María va a hacer tanques, pero no hay agua. Y sacan agua de... Yo le hacía mantenimiento a la bomba. De 24 pulgadas a 24 de un día. Pongan la agua de abajo. Y esa es la pila, la coplan en los tanques. Y la mandan la mata. A veces ven, a veces ven, a veces la mandan a la bomba. Y esa es la cabuna. No, si es que... Catamarca, por eso, han dejado todo esto. Estaron peliras. Peliras todo lo que... Todo lo que es... La flora y la fauna. La fauna, igual, igual, de venir, ya no tiene agua. No, si es... Y con la zonaura de la miel, se van a continuar con la zonaura, todo el ruido, el chamoleto. No, si es... Yo la mía, me diría, no. De norte a sur. Y en el sur, que está en la avenida, que 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 en el volcán... Vaipo. En el volcán, vaipo. Porque yo, por el lado chileno, hay aguas... Hay... 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 Y por el otro lado, está la laguna de Amante. Sí. Que si hay... Se aprueba la ley, la de la avenida Amante, seguro que... Porque... En la zona de sur de Chile, se han secado la laguna natural. Y... Al lado de la avenida, tenemos la laguna blanca. Claro. Sí, que no es realmente lo primero que se va a hacer. ¿Qué va a hacer? Pequita de Quilador, Saladas y González. Así que... Ahí está el que está armando a mi derecha, en la escuela providencia de Buenos Aires. Y aquí le he encontrado a uno de los vigilantes de la cooperativa. Bueno... La vice-desidente. La vice-desidente. O vice-desidente. Martina Bagulla. La vice-desidente. Bárbara. Lucía... que es en la Comisión de Prenta y de Eventos, Lucía García, Carlos, que es miembro del Consejo de Reparativas, Carlos Silva, Rodrigo Pineda, Carlos Silva, Rodrigo Pineda, Carlos Silva, Rodrigo Pineda,